Emma Zorotella y Sinevitt Southward o mejor conocida como Eden Southward fue la autora de novelas seriadas más leída y popular desde la mitad del siglo 19 hasta cercano el siglo 20 para mantener a sus hijos la estadounidense comenzó a escribir novelas por entregas en publicaciones periódicas hasta ser una colaboradora habitual ella fue tan prolífica que escribió dos novelas largas y exitosas cada año la mayor parte de sus historias se ubican en la región sureña de eeuu es decir en los estados confederados tras la guerra civil estadounidense por lo que suele abordar la opresión tanto de la mujer como de los esclavos y afroamericanos libres a menudo las heroínas de Southward se salen de la norma sus personalidades y rasgos de carácter transgreden al comportamiento propio de una dama de su tiempo y sociedad sin llegar a la excentricidad ni la oposición ella une con naturalidad a la figura femenina con cualidades como la actividad el vigor la aventura la valentía el ingenio y la rebelión esa conjunción positiva es indispensable para remediar la adversidad en sus relatos la mano oculta publicada en 23 entregas durante 1859 es una vela más popular por la protagonista de apenas 13 años capitola black es una jovencita que adopta actitudes argot y vestimenta masculinas para sobrevivir en los barrios bajos de nueva york tras ser arrestada por travestismo se descubre que es una rica heredera de virginia y con lo aprendido logra defenderse de su malvado tío el libro bisnumbra que el género es una construcción social y señala que la personalidad de una mujer es compleja y basta y la popularidad alcanzada por capitola refleja el anhelo de las mujeres sureñas de libertad además el pasaje en que es vendida como esclava convierte al racismo en el sur en un tropo de la represión femenina tiene otros relatos en los que reitera ese paralelismo entre la represión femenina con el esclavismo injusticia social y el abuso de poder que condujeron a la guerra civil pues iden software con su vida y obra señala que salir de la convención y rol sociales es clave para sobrevivir y alcanzar la independencia nos vemos en el siguiente trazos y renglones 1 2 3 4